Volvemos a Caracas y es que esta hora en la Torre Confinanzas se desarrolla el foro Una Torre para la Ciudad o Una Ciudad para la Torre. El objetivo es debatir el destino de esa infraestructura. Leina Sanguino se encuentra allí y nos amplía los detalles. Leina, buenas tardes, te escuchamos. Sí, buenas tardes. Tal y como lo señala, Jordana, pues una interesante discusión se ha generado desde la mañana de hoy acá en la planta baja de la Torre Confinanzas. Esto, pues debido, como lo ha señalado, pues buscando el destino de lo que será entonces así la Torre Confinanzas. Una vez que el Gobierno Nacional a través de la Operación Zamora, pues ha trasladado voluntariamente a familias que pues perpenecían viviendo acá en esos espacios. Pero vamos inmediato a escuchar las palabras del Ministro Ricardo Molina, quien estaba participando unido con el Poder Popular. Egoísta e individualista. Hoy eso ha sido superado. Y así como estamos construyendo en los valles del Tui 32.000 viviendas, bueno, estamos construyendo en Vargas cerca de 7.000, estamos construyendo en el resto del Estado Miranda 30.000 viviendas más. ¿Cuántas posibilidades hay? Ahora, nosotros no podemos decir, por ejemplo, Ciudad Zamora, toda es para las familias que habitan en el complejo con finanzas. Bueno, porque ahí hay asambleas de viviendos venezolanos constituidas desde hace tiempo, desde que comenzaron el proyecto, las obras, y ellas tienen un trabajo hecho para poder optar a comprar un apartamento allí. Ahí hay familias tuyeras que tienen necesidad de vivienda, entonces tenemos que buscar la manera de equilibrar la satisfacción de las necesidades para diferentes grupos. La compañera hablaba sobre las viviendas de Ciudad Tiuna. Sí, se están construyendo viviendas en Ciudad Tiuna. Pero ahí están 32.000 familias que viven en riesgo inminente en todos los barrios de Caracas. Y de esas 32.000 familias, más o menos el 60% en condiciones de pobreza extrema. Cuando se diseñó, cuando el comandante Chávez conceptualizó el proyecto de Ciudad Tiuna, básicamente era para eso. Para sacar familias que están en condiciones de riesgo vital, en las barriadas, en condiciones de pobreza extrema, a unas viviendas estables y resolver el problema. Bueno, pero además también terrenos que fueron cedidos por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, revolucionaria y chavista, para construir viviendas. Y hay muchas familias del componente militar que no tienen vivienda aún. Bueno, tenemos que buscar el equilibrio. Así que la solución definitiva, individual, la iremos construyendo. Por ahora está trazada la ruta de la solución colectiva. Y la vamos a seguir trabajando. Y vamos a tener la solución para todas y todos. Sin desespero. Ni atropello. Ni chapeo. Fíjense, porque es que vale la pena explicar. En estos días sucedió un evento, no voy a decir en qué estado, en uno de los 8.700 proyectos que están en construcción en todo el terreno, en todo el territorio nacional. Un grupo de personas identificadas como chavistas. Las viviendas ya están listas para entregarlas. Entonces ellos, en condición de chavistas, vienen a reclamar su cupo. Compadre, y usted formó parte de las brigadas de construcción. Usted ayudó, participó en el diseño participativo del proyecto. Usted conformó las asambleas de viviendos venezolanos. Usted ayudó a construir. Espera que Nicolás Maduro termine las viviendas para venir a reclamar su gota de petróleo. Esa expresión la utilizaron. Eso se tiene que acabar. Con participación, con organización, con corresponsabilidad, como lo dice el artículo 82 de nuestra Constitución. Y primero, las familias. ¿Y en qué orden? En el orden que la necesidad de cada una de ellas lo vaya indicando. Con esa visión y con transparencia, que todo el mundo está enterado, cómo es el proceso de selección. Y cuando digamos que la señora del piso 6, que no le correspondía físicamente por el programa, salir anticipadamente, todos estamos de acuerdo en que tenía que salir anticipadamente. Porque su nivel de necesidad lo amerita. Mientras trabajemos así, nosotros vamos a seguir avanzando. Con mucha transparencia decir las cosas como son. Y que nadie se moleste. Que nadie se moleste. Asumamos nuestros errores, pero también sepamos valorar nuestras potencialidades. Para seguir avanzando. Ese es el primero, el primer paso, el principal. El de la torre, o el complejo más bien, porque son varias torres. Yo diría, primero, que nosotros recogiendo la opinión, las opiniones de la asamblea, los usos que han salido, uso educacional, de salud, de comercio, de turismo, de cultura. Yo sacando una cuenta rapidito aquí, con todos esos usos planteados, esto tiene cerca de 121.000 metros cuadrados. Dándole una atención importantísima a cada uno de esos sectores, podemos ocupar como 80.000 metros cuadrados. Todavía nos quedan 40.000. Es decir, este monstruo que fue diseñado, concebido por el capital para seguir esquilmando al pueblo venezolano, ahora tiene que transformarse en un espacio de usos nobles y que los vamos a decidir entre todas y todos. Y sin atores, porque hay espacio suficiente para todo. ¿Qué cosas sí tenemos nosotros que ver con los únicos dos aspectos? En cuanto a espacio de uso, los usos específicamente, y se los digo con toda responsabilidad, específicamente de valoración de ideas. Es decir, o de creencias. Porque si nosotros decidimos que en este espacio va, no sé, una iglesia católica, ah bueno, ¿y por qué no va a haber una iglesia evangélica y una iglesia anglicana y un centro del culto a María Alionza y un centro? Ah bueno, entonces convirtamos todo en el centro de los cultos. Cuidado. No podemos ser sectarios, así como no somos sectarios, no debemos ser sectarios en la atención a las necesidades básicas de las personas, de las familias, no podemos ser sectarios en nuestras creencias o nuestras tendencias políticas. Hay que saber valorarlo y equilibrarlo muy bien. Luego, el complejo con finanzas no lo debemos ver como el ombligo del problema en Candelaria. Ahí tenemos una tremenda edificación que fue construida de manera amañada. Todos sabemos la historia, no lo vamos a profundizar. Si hubiera sido por ética, por valoración ética, aquel es el que se debía tumbar. Porque comenzó muy mal. Bueno, pero ahí está, una edificación que hay que utilizar. Ahora, no se puede decidir el uso de aquella edificación sola, así como creemos que no se debe decidir el uso de este complejo solo. Porque allá está aquel, aquí está este, pero más allá está el Paseo Volmer. Allá está el Mercado Huaycaipuro, que está invisibilizado, pero que es un valor cultural de Candelaria. Ahí está el Hospital de Niños. Ahí está la Comandancia de la Armada que ya por instrucciones del Presidente Nicolás Maduro y el trabajo que se ha venido avanzando con nuestra compañera Ministra de la Defensa, Carmen Meléndez, se va a comenzar la construcción de esa sede en otro lado, esa edificación va a quedar allí. Es decir, no veamos el complejo con finanzas como un problema. Veámoslo como parte de una tremenda oportunidad. La integración de todo un sistema que puede terminar en los caobos. Ahí mismo está la hermosa sede de la Cruz Roja que está aquí mismo, pero opacada. El Hospital de Niños. Bueno, veámoslo de manera integral. ¿Qué tal si a los Chávez a nosotros se nos ocurre eliminar ese elevado que en lugar de facilitar complejiza porque le facilita al carro, pero le enreda la vida al ser humano al que camina, al peatón? ¿Qué tal si nosotros propusiéramos eliminar ese elevado, continuar la trinchera hasta más allá e integrar un tremendo bulevar peatonal en toda esta zona? Cero carros. Bueno, todo eso tiene que surgir en la discusión. Todo eso tiene que surgir en la discusión, pero con visión colectiva, con visión de verdadera participación y que nadie aquí vaya a pensar que aporta su idea ahora y dentro de 18 meses, 24 meses, cuando la cosa esté, no participó en todo ese trayecto, y entonces viene como yo dije que aquí iba tal cosa y yo quiero que me den mi local. Que garanticemos la participación organizada, permanente, comprometida, para que podamos avanzar entre todos. Si no, lamentablemente, uno de los sectores que participa hoy se va a adueñar del futuro de este complejo. en la medida que asuma la responsabilidad del trabajo que toca hacer. Si esas responsabilidades son compartidas, bueno, el destino será compartido. Tenemos una tremenda oportunidad, creo que lo sabemos hacer, tenemos cómo hacerlo. El presidente Nicolás Maduro está empeñado en que se haga. Desde el Ministerio de Transformación Revolucionaria de Caracas está todo el potencial para avanzarlo. Solo tenemos que adelantar el trabajo con una visión socialista y cuestionarnos todo lo que planteemos con la visión socialista. Sí, bien, ustedes han escuchado entonces las palabras del ministro Ricardo Molina en este foro que se está realizando acá en la Torre Confianza de la Planta Baja. Un foro que está destinado y que abre la consulta en el día de hoy para todos los habitantes de acá de la Candelaria y por supuesto los interesados en dar destino acá a la Torre de Confianzas y también pues se ha generado acá un correo para las personas interesadas a enviar sus propuestas. Se llama propuestas torreconfinanzas arroba gmail.com Es la información hasta el momento devuelvo el contacto al estudio. Adelante, Jordán.